Acaba de llegar un nuevo código y ya tenemos nuestro Fio Fio Taxi Seguen apareciendo nuevos secretos en Copa Totalmente gratis Empezamos este video nombrando al primer ganador ¡Muchas felicitaciones! ¡Hola, Dios y Lars! Antes de iniciar, quiero enviar un super saludito Chani, Vicente, Robert, Linares, 5477 Carolina, Paul, 9444 y Salestina, Gara También quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando en mi página de TikTok ¡Ya somos 53,300 seguidores, chicos! Así que a partir de mañana también le voy a enviar muchos saluditos a todos mis seguidores en TikTok ¡Para ahora miren esto! Y lo puso hacia arriba, no sé cómo hizo para que se quedara justo así como volando Como si fuera el gato volador Y entonces, chicos, empezó a hacer un pulgático así como en el aire ¡Qué asco! ¡Miren esto! ¡No es un montaje, chicos! ¡Esto lo que da asco! ¡No puede ser! Y quedaron las caquitas así en el aire Vamos a ver si es así Ya estoy con manchitas Y ahora voy a tratar de llevarlo hacia arriba Yo no sé cómo ella hizo ¡Para llevarlo hacia arriba, chicos! Ella lo puso hacia arriba Vamos a ver ¡Ay, no, chicos! No sé cómo levitar al gato Vamos a ver si con este bastón podemos hacer que el levita Permiso, señor Ok, vamos a tratar de... Y si trata de levitar y coloco el gatito Pues no, tampoco lo agarra Así que esto es... Hasta los últimos momentos es totalmente falso Bueno, no sé si me molesta Sería asqueroso tener caquitas por todo el techo El siguiente secreto se llama Si tu mamá te descubre, hazte la dormida Si tienes muchísima tarea Y tu mami no te deja salir con tus amigas Y es... Te tienes súper estresada porque ya habías quedado con ellas Pues no importa Tú haces como la que te vas a descansar Te quedas dormida Y te pones los patines dormida Y apenitas vayas a salir Si tu mamá te cacha Y empieza a regañarte Pero tú no sabes qué hacer Hazte la dormida Y fin que demencia Y luego te despiertas Como para ver si ella está ahí Te haces como... ¡Ay, mamá! No sé qué pasó Estaba soñando algo súper raro ¡Elex! Si eres amiga de la chica De la que todos se burlan en el colegio Y quieres ayudarla Dile que en el puesto de limonada Hay una súper fusión mágica Miren lo que sucede con esta chica ¡No puede ser! Su cambio de look es totalmente increíble ¿Será que así existe esa poción? ¿Va aquí? ¡Ya vamos a ver! Hola amiga Soy Jessy Y me gustaría que me dieras un poco de esa poción Chicos, me está ignorando Ok, ya entendí Esto por eso Esto es totalmente falso Pero se puede utilizar para jugar y hacer roleplays en nuestros videos ¡Pero miren esto! ¿Se acuerdan de este código que fue toda una locura? Vamos a redimirlo un momentico Y miren lo que vamos a hacer Si tienes un hermano súper chismoso Que se la pasa diciéndole a tu papá Todo lo que haces en el colegio Pues llegó el momento de la venganza No solamente le aplicaremos este champú Sino que será súper gigante Y cosas más raras van a pasar La venganza es un plato muy dulce Justo cuando se esté bañando ¡Mira! El champú se volvió gigante Lo que quiere decir es que No se le quitará el efecto jamás Luego vuelve a hacerte la dormida Para que tu papá no te regañe Eso te pasa por chismoso ¡Papá Carleta se me quiere pegar! Si lo que quieres es vaciar toda la tienda Puedes llamar a los ladrones en Avatar World Si chicos es súper divertido Porque ellos se encargan de llevarte Así como en una mudanza Te mudan totalmente gratis Chicos y es que este carrito de Avatar World Es súper milagroso Se recuerdan que antes Para poder hacer alguna remodelación O jugar Hacer nuevas tiendas Teníamos que buscar cajas y cajas Y empezar a envolver todo Pues ya eso no hace falta chicos Porque si tomamos este carrito Podemos vaciar todas las tiendas que queramos Si por ejemplo quieres vaciar toda esta tienda Ven y te muestro cómo Vas a colocar todo Absolutamente todo encima de este video Ahora mira cómo la tienda quedó Y quedó completamente vacía Y así podrás jugar y hacer nuevas cosas Nuevas cosas y una nueva tienda en Avatar World Sin buscar tantas cajas ni nada Luego agarras el carrito Lo llevas a tu casa Y todo esto quedará para que renueves tu closet Eso está súper épico Llegado el momento de nombrar a uno de los ganadores Te estarás llevando un pack de 30 personajes totalmente gratis Lo que extraño que está pasando en Avatar World Es que hay que tener cuidado en la piscina Porque fíjate Si estás con tus amigas así jugando Y luego vienes Y te provoca hacerte así como ¡Oh! Clavado No caes en la piscina si no caes Observaron eso Caes por aquí chicos Y encima quedas totalmente ¡Ay mi florecita! Quedas hundida ¿Y ahora cómo me salgo? Ajá chicos Ahora no me puedo salir Ahora sí me puedo salir ¡Qué locura chicos! Hay que tener cuidado Esos bugs cada vez son más peligrosos Para los habitantes de Avatar World ¡Mi florecita! Chicos chicos En este momento está saliendo el siguiente ganador Y este se está llevando un pack de gatos totalmente gratis Felicidades a este super hiper mega ganador Que pudo cumplir el super reto del día de ayer ¡Felicidades! Recuerden que tienen 12 horas para reclamar su premio Y solo lo pueden hacer escribiendo a mi correo Y así yo voy a acercionarme que ustedes sean los verdaderos ganadores ¿Cómo es mi correo? Soy jessypkxd Arroba gmail.com Así que espero que me escriban Pero si quieren saber de toda mi vida Y quieren practicar y hablar conmigo en Whatsapp Pueden hacerlo siguiéndome en mi canal Que lo estoy dejando aquí a un ladito También me pueden seguir en mi canal de TikTok Que lo estoy dejando aquí a otro ladito Y así podemos mantenernos en contacto Y seremos los mejores amigos Vamos a seguir con más cosas en Avatar World Pero miren eso que me acabo de encontrar Será el perrito de Avatar World Versus el perrito en la vida real Miren le colocan su vestidito Dibuelito el de Avatar World Sus zapaticos y su coronita Miren que tierno Otra cosa super extraña que está pasando en Avatar World Es que al parecer hay un portal justo en este inmueble Y nadie sabe que pasa con los personajes que entran y salen de él Vamos a probarlo No está para probarlo así que vamos a enviar al chico No pasa nada chicos Puede ser que sea verdad Pero en este momento es totalmente falso No importa no pasa nada En este momento está apareciendo el segundo ganador De un pack de patinis totalmente gratis Recuerda que tienes tan solo 12 horas para poder reclamar tu pack Y luego que no lo reclames ese regalo irá para otra persona Para un super hiper mega reto del día de mañana Así que apúrate que estás esperando Verifica si eres tú el ganador Y reclama tu premio ya Ahora sí chicos Voy a tomar un momento para explicarles Cómo es el tema de los ganadores Ya que en muchos de mis videos Los chicos se están preguntando De qué manera pueden reclamar su premio Y de qué manera pueden ganar Para participar tienes que estar súper pendiente De los retos que estamos haciendo diariamente en mi canal Los retos consisten en buscar cosas que yo dejo escondidas Encontrarlas y luego que encuentres Entonces tienes que enviar un capture que es una imagen de la foto Si no la puedes enviar pues no importa En la parte de abajo del video Siempre aparecen los minuticos exactos donde están las cosas Entonces puedes tomar un lápiz en una hoja Y anotas los minutos donde aparecen los objetos del reto del día Y entonces me lo vas a enviar a mi correo Soy jessypkxd.com Con tu nombre, tu país y tu edad Entonces ya estarías participando Luego vamos a escoger a los primeritos que lograron Encontrar el reto Y entonces ellos son los ganadores Como en el día de hoy Eso es una de las maneras de participar La segunda manera de participar Es comentando todos mis videos Y entonces nosotros nos vamos a la página de sorteos de YouTube Y allí nosotros le damos a YouTube La capacidad de que él elija al ganador Entonces está muy pendiente Porque te voy a repetir los pasos a seguir Ahorita en mi video Para que así tú puedas ser uno de los felices ganadores Recordemos que ya somos casi, 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 casi 700 ¿Me entiendas chicos? Casi somos 800 mil 800 mil chicos seguidores En nuestra página de YouTube Vamos por, ya les digo exactamente 758 mil suscriptores Recuerden que al llegar al millón Voy a mostrar mi cara en la vida real Y me van a poder hacer todas las preguntas que quieran Sobre Jessy la verdadera Jessy en la vida real Bueno chicos Les dejo los pasos a seguir Los super hiper mega Hiper mega Espero hayan disfrutado Y recuerden que me pueden seguir en mi canal de WhatsApp Y a través de mi cuenta de TikTok Los super hiper mega ¿Qué va chicos? Adiós Adiós Gracias por ver el video.